El proyecto de huerta que venimos llevando desde el colegio con la orientación de ciencias naturales, el espacio de práctica educativa, se hizo un proyecto de aprendizaje en servicio. Hasta ahora veníamos trabajando solo en la escuela el proyecto y bueno, es la primera vez que salimos a la comunidad y bueno, nos recibió acá la comunidad, la comisión vecinal del Gauchito Gil para poder concretar esta huerta comunitaria y que los chicos puedan seguir aprendiendo en estas acciones solidarias. ¿De qué manera se interactúa con los barrios y bueno, cómo se lleva adelante el proyecto? Bueno, desde el colegio hace muchos años que nosotros realizamos el proyecto huerta. Este año ya estamos trabajando más al servicio de la comunidad. Salimos del colegio a enseñar lo que aprendemos dentro de la institución. Así que hemos estado presentes en talleres que también organiza el Centro de Salud Ilia y es sobre educación ambiental y alimentaria. O sea que le enseñamos a niños de los jardines maternales municipales a cultivar sus propios alimentos. Sí, tuvimos lechuga, lo que es, bueno, tomates, cebolla y derivada, o sea, semillas que tenemos nosotros que nos dan nosotros y entonces, bueno, la trajimos para acá y quisimos hacer un hecho solidario con este barrio que, bueno, esto era un descampado donde había mucha basura y nosotros quisimos ayudarlo, limpiarlo y construir una huerta solidaria. Si bien ustedes están trabajando en los barrios, ¿qué le dirían a aquel vecino que está en este momento mirando y escuchando? ¿Algunos tips para poder tener su huerta en casa? Más hoy que la verdura va subiendo. Y bueno, nosotros primero hacemos lo del compostaje porque eso ayuda mucho a la tierra. ¿Qué es el compostaje? El compostaje, nosotros agarramos la tierra, todos los desechos orgánicos, cáscaras de fruta, hierba, verdura que ya no comemos o que está media pasada, la juntamos, en esa tierra la vamos echando todos los días a medida que nos va sobrando y eso hace que la tierra se llene de nutrientes y que sea fértil, muy fértil. Entonces, nos ayuda muchísimo a la hora de plantar para que salga con mejor sabor y más linda la producción. Gracias.